¿Qué es la tradición cultural de la tierra? Son cuentos en los que está implicada toda una sabiduría, y en nuestro idioma, en nuestro pueblo, en nuestro idioma que es de tradición oral, es un lenguaje de tradición oral, pues lo que se ha transmitido siempre ha sido, no a través de las cosas escritas, sino a través de estos cuentos y estas leyendas. En este cuento, como tantos otros, son cuentos que nosotros leíamos o escuchábamos de pequeño, y siempre nos movía mucho. He tenido que volver a leerlo porque yo me acordaba más del personaje que de todo lo que pasaba en el cuento. Y me parece, primero, curioso que un chico joven así, bueno joven, ya tenía 33 años, pero bueno joven, no deja de ser joven para mí, he hecho en mano de estos cuentos, de estas leyendas antiguas para contar lo que quiere contar. Bueno, es que para mí ha hecho una obra maestra, ha hecho su propia historia del cuento, que siempre los cuentos están para interpretarse, siempre están para eso, por eso tiene sabiduría, porque, bueno, hay una historia detrás, pero bueno, se pueden siempre interpretar, aunque llegues a la misma conclusión. Y ahí, Paola ha hecho, vamos, ha hecho un salto al vacío impresionante, ¿no? Con pirueta y con tirabuzón. Bueno, yo cuento la anécdota de cuando hablé con él por primera vez, que dije, hostia, vaya tío este. Estaba yo de vacaciones con mi hijo y me estaba hablando mi representante, que había un tío, un chaval joven, que había hecho cortometrajes y que quería contar esta historia, ¿no? Una leyenda vasca y tal, y digo, ah, mira, qué curioso. Y claro que me llamarían o lo que sea, y no me llamaban, no me llamaban y yo me puse muy inquieto porque me causaba mucha inquietud, interés. Y cogí el teléfono y corto el procesor, le llamé yo, y según le llamo me dice, hola, Josian. Y yo, ¿cómo sabes que yo, que soy yo? Y me dice, y pensé que me iba a decir, bueno, pues, el número lo tengo apuntado, que ya era raro, ¿no? ¿Qué va? Me dice, te he conocido por la voz. Y digo, ostras, vaya tío más friki. O sea, yo este tío, vamos, si tiene este interés, este conocimiento y tal, es que estas trancas hay metido en esta historia. Y así ha sido, así ha sido él, ya ves, incluso está creando la promoción, todo lo que hay alrededor, toda la producción. Es, tiene una energía y una fuerza descomunal, Paul, ¿no? Lo que se ve, se ve en la película todo eso, ¿no? Para estar en un equipo con un rodaje muy duro, en todas las circunstancias necesitas un capitán de barco que tenga los arrestos que tiene, ¿no? Hombre, yo creo que las condiciones medioambientales, ¿no? Sobre todo, digo, en general, luego particularmente hay otras cuestiones, Eneco te podrá decir que él está 7 horas de maquillaje, 11 de rodaje, y luego otras 2 horas de desmaquillaje. Quiere decir que cuando nosotros veníamos, él ya llevaba 5 ahí, 5 horas, y cuando nos íbamos ya a casa cansados y a ratos, a él todavía le quedaban 2 horas para quitarse todo, ¿no? Eso en su caso. En el nuestro, pues es que la localización, la de la herrería y tal, las dos herrerías, porque se ven una exteriores y la otra son interiores, son lugares muy húmedos, porque están en el molino, los molinos están en los riachuelos. En la época, bueno, pues eso, que es que, pues eso, la climatología en sí, ¿no? Ya Euskadi es húmedo, pues este sitio era infernal. Es que son reales, no están construidas, están reales, a ver, quitándola, no voy a adelantar porque no la he visto, pero bueno, toda la decoración que hay fuera, las cruces y todo esto, todo es real, los interiores son reales, o sea, están funcionando y lo de fuera es real. Ese es el acierto, o sea, haber conseguido esos sitios, esos espacios que a nosotros también a la hora de trabajar e interpretar nos ha ayudado un montón, porque es que ya solo con eso, los trajes, la figuración que estaba implicadísima, era del pueblo de Alao y estaban todos con unas ganas tremendas, estábamos dentro de la historia ya a la hora de decir acción. La taberna sí que fue un poco más recreación, pero bueno, yo en la taberna dispuesto a recibir las collejas de mi mujer. Pero es que están escritas nada más en el guión, no sé, muchas veces con el director o los propios actores, pues, no, 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 ahí estaban escritas las collejas. Y Thierry Tuño, que vamos, que la amo, con la que he trabajado más de una vez, y ha sido mi esposa, además, en Noreac, por ejemplo, y cuando vio esto, decía, jo, ¿cómo le voy a pasar? ¿Dónde te collejas? Y realmente se le pone hasta los dientes ahí, cierra, ¿no? Y hasta el chavo, hasta el niño también, o sea, daba de verdad, ¿eh? A mí me parecen, por originales y todas las escenas en las que están los tres protagonistas, el diablo, o sea, Sartael, o los actores, me decían, Neko, Cándido y Uma, la niña, ¿no? Esos momentos, me quedo con muchas, pero eso es algo que se me queda en la retina, ¿no? Porque es que es como mezclar tres mundos en un instante y te lo tragas, te lo crees, y yo creo que ese es el secreto que tiene la película, ¿no? Que son como un mundo de ficción en otro, más o menos real, o sea, ficción, digo, porque un diablo no es algo que físicamente lo veamos en el día a día, sino en el imaginario, ahí está todo muy bien integrado, ¿no? Entonces, por coger un fotograma, una imagen, es ese momento en el que está el diablo ahí en Jalau, el herrero, y hay una muy divertida, por ejemplo, en la que están los tres, que es cuando lo de los garbanzos y esto, sí, sí, sí. No sé si hay una previa a lo de la cruz. Ah, no, no, cuando le está metiendo, antes que esa, cuando le está metiendo con el palo, ¿no? Y están los dos riéndose y el diablo ahí me parece muy tierna. Tiene una fuerza tremenda, tiene mucha sensibilidad, pero es muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, realmente, también nos arrastraba ella, ¿no? Porque a veces, ah, los rodajes son duros, son muchas horas, y cuando ves un niño ahí tal, te quiebras ahí. Pero como veo, y bueno, están incluidos, siempre que te pasas de, a mí me duele mucho a los niños, pero cuando, claro, ves una niña tan fuerte que te supera a ti mismo, dice, venga, aprieta a los machos y para adelante. O sea, es muy fuerte la niña. Bueno, los niños son muy fuertes también. Fuego, humor, humedad. Bueno, me han dicho que os tengo que invitar a ver a Rementari. Y yo lo que os puedo decir es que os vais a divertir como pocas veces, desde el principio de la película, desde que empieza hasta el final, os vais a divertir, vais a pasar por diferentes emociones, y os vais a reír del miedo. ¿Qué quiere decir? Ahí lo dejo. ¡Gracias!